¡Suscríbete al canal! Detrás del play de softball de los Jardines del Norte, el único play deportivo que hay en los Jardines, de béisbol, softball y pequeñas ligas. Y allí se puso una valla del inicio de este gobierno de Luis Abinader. Ahí se habla de que se iba a arreglar toda la calle de la comunidad y aceras y contener. Pero resulta que comenzaron a faltar alguna calle, se comenzó también a arreglar las aceras, pero han descontinuado. Y algunas calles, Badenes, están en muy mal estado. Esta mañana yo pasé por ahí y se ve un notorio deterioro de Badenes y algunas calles de los Jardines, como es la calle principal, que era Versalles. Esa calle no la han asfaltado dentro del programa, no es que está en malas condiciones, porque la calle de los Jardines no es que está en malas condiciones. Tú la comparas con otro sector y otro campito y los Jardines es un paraíso. Pero la mayoría de la calle de los Jardines no han sido asfaltadas luego de una promesada de hace más de tres años. Y la calle, en este caso, la calle principal, ha sido una esquina con Buenaventura Freites, la Versalles. Hay un Badén en muy mal estado y varios hoyos. Así también está la Azucena, como está también la calle Buenaventura Freites. Bueno, ahora se va a notar no solamente el trabajo que ha estado realizando la síndico del Distrito Nacional, sino también los apoyos que reciben de las autoridades de obras públicas, que tienen un programa de asfaltado de calles y de otras, como la CAS, que tiene en los jardines bombas de succión de agua potable para enviarlas y que sirven de abastecimiento para los camiones que transportan aguas. Realmente nosotros tenemos que sentarnos a pensar que los síndicos de República Dominicana, del Distrito Nacional, siempre tienen muchas cosas que hacer y se concentran básicamente cada uno en aspectos relevantes todos, pero ellos no abarcan otros escenarios más allá de lo que ellos conciben como prioritarios. De todo modo, Renzo no es una obra del ayuntamiento, es una promesa de obra pública, y esa valla dice así, de obra pública, no es del ayuntamiento. El ayuntamiento, comúnmente ningún ayuntamiento tiene presupuesto para estar asfaltando calles, Renzo. Lo que ellos hacen es que arreglan la acera y luego el gobierno les pasa, termina de asfaltarla. De todo modo, lo que tenemos que hacer en este programa, Renzo, es hacer un llamado al superior gobierno, al presidente de la República, para que agilicen al ministro de obra pública, para que agilicen los trabajos y se terminen de asfaltar la calle a los jardines, que fue una promesa de campaña de este gobierno. Si no fue una promesa de campaña, la valla está diciendo que a los jardines se les va a asfaltar las calles. Ellos comenzaron, pero no la han terminado y la han descontinuado. Así también, Renzo, debo darte una importante información que no te lo había comentado, ni en este programa la he comentado, es que comenzaron a reparar o a hacer un bajo techo en los jardines del norte de la cancha de voleibol y de baloncesto. Y eso es una buena noticia. El gobierno ha creado esa iniciativa, fue dentro del fragor del calor de la lucha del proceso electoral. Hace eso un sueño de muchos años, de los clubistas de los jardines y de todos los gobiernos, de que ahí se haga un bajo techo. Y es una noticia agradable, que nos debe agradar a todos los comunitarios, a todos los habitantes de los jardines y principalmente a todos los deportistas. Que se comienza a hacer el techo de los jardines. Esperamos que eso no se paralice, que se continúa. Lo único que criticamos, Renzo, que sabiamente y de manera oportunista, el gobierno lo inició, faltando una semana para comenzar el proceso electoral, que muy bien pudo haberlo hecho después del proceso electoral. De todo modo, bienvenido a la construcción, al inicio de la construcción, de esa nueva instalación deportiva, que ha sido un anhelo de muchos años, de todos los clubistas y deportistas y la comunidad de los jardines del norte. Bueno, estamos entonces ya en la parte que tiene que ver con la parte de la biografía. La biografía. ¿Quién tenemos hoy, Renzo? Jesús de la Rosa Cano, extinto ministro de deportes en el gobierno de Antonio Guzmán. Y luego, dedicado en alma y cuerpo al desarrollo educativo de la nación dominicana, tanto en el aspecto de educación superior como las intervenciones que tuvo y las participaciones en el Consejo Nacional de Educación. Primeramente, es un capitán de navío de la Armada Dominicana. Y cuando se da la revolución de abril, pasa a ocupar un lugar preponderante durante esas escaramuzas de guerra en República Dominicana. Luego de esa participación y de su entrega hacia la parte constitucionalista que luchaba por la instauración del gobierno democrático de Juan Bosch, él pasa a la academia y allí se dedica a las áreas de psicología, de educación y de estadística. Varios cursos internacionales le proyectan en esas tres vertientes, en esas tres disciplinas, y más luego se hace vicerrector administrativo de la Universidad Autónoma, en el periodo de 87-90. Creo que ahí fue en la rectoría de Franklin Almeida. Yo recuerdo Renzo estudiando en Humanidades, que fue una alianza que hubo entre... Sabes que siempre esas elecciones de rectoría y de Federación de Estudiantes Dominicanos siempre se dan las... por detrás están los intereses políticos. Y hubo una alianza... Intereses partidarios. Sí, intereses partidarios y políticos, pero vas aventado en la plataforma y los intereses de los partidos políticos. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana en aquel entonces apoyó a Franklin y apoyó esa alianza entre una parte de la izquierda, del PRD, donde Jesús de la Rosa fue electo vicerrector. La verdad que Jesús de la Rosa de la Renzo fue un personaje muy interesante, un personaje de avanzada, de pensamiento progresista. Viene de la Marina de Guerra como un militar de la Marina de Guerra y se alista y decide defender lo que es la soberanía nacional y se mantuvo siempre al lado del PRD y llegó a ser funcionario del gobierno del PRD en los tiempos de Antonio Guzmán. Pero siempre mantuvo un pensamiento de avanzada, pensamiento democrático, de ala... de centro izquierda. Y Renzo fue autor de varios libros. Murió hace apenas dos días, el jueves, en la madrugada un día. Nació en 1936 y escribió varias obras que incluso llegó a ganar el Premio Nacional de Periodismo y un premio en un libro que escribió de estadística. Estadística psicopedagógica. Estadística psicopedagógica es la obra que se llama, que ganó el premio en el año 1983. Premio Nacional de Didáctica. Y en 2000, Premio Nacional de Periodismo. Es decir, que está mostrando un personaje sumamente interesante, de aquellos personajes de la posguerra, antes de la guerra y después de la guerra. Un personaje de los tiempos de Trujillo y un personaje que llegó a vivir en esta época moderna, porque hace apenas un día que murió ya con más de 80 años. 88. 88 años. Es decir, que lamentamos realmente la muerte, el fallecimiento de un personaje tan interesante. Un personaje de gloria, realmente, Renzo. Un hombre que nunca se le vio en ningún escándalo, ni en la UAS, ni fuera de la UAS. Jesús de la Rosa. Y siempre escribía en los periódicos. Escribía en los periódicos, creo que en el periódico hoy, sacaron un articulita fijo, así como fueron grandes intelectuales de aquella época, de los tiempos de la... antes y después de la guerra. Otro tema que vamos a compartir, Renzo, ahora es el día del domingo. ¿Qué viene el domingo, Renzo? Bueno, generalmente, cada fin de mayo. El último domingo de mayo celebramos el Día de las Madres. Un día memorable, un día tierno, un día para pensar, reflexionar, para sufrir y gozar, para sentir que la vida vale la pena estando lejos o cerca de la Madre. Y aún estando lejos, la creemos que está cerca de nosotros. No importa que se nos haya ido. Día de la Madre, como el día del Padre, son días inmenso, gloriosos y buenos. No importa cómo hayan sido ellos. Bueno, vamos a pedirle a la producción que nos ponga ahí el himno que identifica el Día de las Madres en nuestro país. Esto es de Trina de Moya. Exactamente. Trina de Moya, ¿verdad? Exacto, la esposa de... Horacio Basque. Horacio Basque, en 1924. Hay una parada del metro en honor a ella. Sí, de aquel lado, ¿verdad? En la parte oeste. Sí, pero yo quisiera escuchar también el Día de las Madres con la canción de Silvio Rodríguez. No sabemos si ella la tiene. Ojalá que él la pueda... Madre de Silvio Rodríguez. Vamos a ver si se puede buscar para terminar. ¿Qué tú crees? Él la está buscando, Renzo. Pero es un abusador. Tú no le dijiste nada a él antes. No, pero ahora fue que se me ocurrió. Para terminar este programa, vamos a ver si encontramos esa famosa y bella canción de Silvio Rodríguez. ¿La tenemos ahí? Súbela. Bueno. Nada, bendiciones y que este día sea de recogimiento de unión y de fraternidad familiar. Felicidades a todas las madres, los que tenemos más de una. Nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros amigos. Para ellos y para todas sus madres, muchas felicidades. Recordamos, Renzo, a nuestra madre, que aunque no la tenemos con nosotros, fue lo que una gran madre, doña Georgina, una gran madre. Es decir, que a través de este programa y para... ¿Y de Teodolinda? Y de toda la familia de Abreu Vargas. Recordamos a doña Georgina. ¿Y usted? A nuestra madre, Teodolinda. Ah, y también la de Holman. Holman, la tuya está viva, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu madre, Holman? ¿Está viva? ¿Cómo se llamaba? Holman no se recuerda de su madre. Bueno, se recordará después. Hasta la próxima, amigos. Nos veremos en la próxima semana. Neutral FM, resumen semanal.